Muerto. No sé si te iba siguiendo. Eso, bro. Les va a hacer vida con una granada de ellos. Muerto. Ahí queda otro como pesa. Muerto. Pesado ha tocado. Mitad de vida. Cachito. Muerto. ¡Oh! Le caí al Valtair. Muerto. Caí un... Está por acá. Muerto. ¡Uy! Le maté al pesado. Muerto. Muerto. ¡Uy! Qué suerte que se puso la barricada. ¡No! 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 Ahí lo hace de todas igual. ¡Oh! Team White. Ese fue de puta Esta si la sufrí un rato Ya le movilé el sniper pero no sé, se me perdió en algún momento A donde ibas? Estoy quemando Están quemando Muerto Eso Era una existencia así que Destruidas las torretas No Al viva Dijo de puta No 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 fue que yo el arado la spaghetti el enemigo de la poca si ya eran todos, se no puede ser puches si 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 bien 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 uy estoy perdiendo a su lado del mapa hijo de puta eso que buena buena casi toquen uuuh ya he puesto el escubo para reírle aquí vino muerto espera chingada eso me lo mate uuuh muerto uuuh esta buenisima esta cosa arriba el panita ahi detras uy si si un cerca al frente puerta jejejeje otra está tocado en la plataforma muerto el sniper se sube para atras para atras se sube para atras para atras no se de donde salió ese disparo muerto listo si te arreta Yo con la tiralina aquí Aquí está abajo Está todo bien Meras asistencias, eso ¡Chúpalo! La primera, ayer sufrimos Para las partidas Sí, literal Ya está, la primera del día Sí, sí, ahí está Está hablando, pero no la escucho Uy, hijo de puta Quedó a un toquecito Muerto, 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 muerto Eso es Dale, voy a la otra pendeja que está acá arriba Eso es un pesado ¿Dónde está? Abajo de la plataforma No puedo bajarme Muerto, estoy Uy Ah, juega de puta Tocado Uy, eso ¿A dónde vas? Excelente No, les da el fer al Freddy Güey, puta Muerto, no Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto ¡No, no, 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 no! No, no, no ¡No, no, no! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Puenco! T-Wipe Eeeh soy buen puta Wendis 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 Tengo los huevos de corbata Ahorita mismo Casito que no Yo me iba a cambiar la pesada Uy 3 Uy Ay pensé que tú eres el pesado que está aquí conmigo No, no, no Es que ahí habían dos pesados Ah No estoy viendo el sniper no sé dónde está disparando Pero igual le hice asistencia por aún Bueno, bueno, bueno Hoy me estoy reivind Muy bueno Digo Bapá Guarda vos también No me estoy apuntando en ningún sniper por favor la 10 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Jajajaja, bueno, es un... Milapelas... Eso... Eso... Ese pesado no sirvió para un culo, se dice que no ponía escudos y se bajaba de la plataforma. Se iba a perseguirle a los divianos con el lanzallamas, eso sí lo vi. Ay, dale, me revivió esto. Y la vez... No sé cómo mi escudo ha resistido todo eso, pero es bueno, ágale. Aquí hay segundo. Nada. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo llegó? Entonces... Aps defending. Ah, me quemo. Justo, si tu. Sin parar, yo vi. Lo mismo que nos hicieron en el anterior partido. Y, i. Ah, sí, mi vi. En serio, un culo yo, aquí es. Una asistencia a una muerte. ¡Gracias!